Yo quiero hacer claridad que yo no tengo nada en contra de ninguna persona, a mí lo único que me preocupa es que el día de mañana no vayamos a tener inconvenientes y en ese orden de ideas yo le pediría al alcalde de la ciudad que revise muy bien si una persona que estudió mercadotecnia puede o no puede ejercer el cargo de gerente de Infibagé, porque además de todas las competencias que tiene la gerencia de Infibagé, todas las responsabilidades que tiene, estamos en un momento crucial para Infibagé, teniendo en cuenta que precisamente en estos días estamos hablando de cómo se quieren modificar los estatutos de Infibagé, en donde el mayor accionista es precisamente Infibagé, entonces le hago un llamado al alcalde para que revise si una persona profesional en mercadotecnia puede o no puede ser gerente de Infibagé, pero es que hay que revisar el manual de funciones y ver cuáles son los requisitos de pregrado y cuáles son los requisitos de experiencia que se pueden suplir con posgrados, eso es diferente, aquí estamos hablando puntualmente de si una persona profesional en mercadotecnia puede o no puede, según el manual de funciones de Infibagé, ser gerente de la entidad y eso pues es simplemente leer el manual de funciones, mirar los documentos soporte de la hoja de vida de la persona para que el día de mañana no se vayan a cometer errores, precisamente queremos que haya transparencia en el gobierno, que haya transparencia en la administración pública y cuando se establecen los manuales de funciones se establecen porque las personas deben tener determinadas competencias que les permitan ejercer los cargos, entonces es fundamental que el nominador, en este caso el alcalde de la ciudad, tenga pleno conocimiento tanto del manual de funciones como de las competencias de la persona que va a asumir el cargo para que realmente podamos estar frente a una persona que puede ejercer a cabalidad un rol como ser gerente de Infibagé.